Es miércoles 13 de diciembre del año 2023, un día después de las soledades de la Virgen de Guadalupe. Hoy la iglesia celebra la memoria de Santa Lucía, Virgen y Mártir. Esa es una santa siciliana que fue probablemente martirizada en el año 304 bajo el poder de Dioclesiano. Hay una famosa canción, Santa Lucía. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 11, versículo del 28 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Dos veces en el Evangelio se habla de carga. Agobiados por la carga y su carga es ligera. Jesús nos invita a confiar en él. Hay situaciones en la vida, hay veces que nos sentimos verdaderamente agobiados. Dicen los psicólogos, cuando estamos agobiados, bajamos los hombros y nos caminamos así cabizbajos. Problemas de enfermedad, problemas económicos, problemas familiares, problemas sociales, problemas de tantas cosas que nos sentimos fatigados. No sabemos por dónde darle. Necesitamos descansar. Hay un pasaje bonito del Evangelio, donde Jesús ve que sus discípulos llegan de la misión y dice, vamos a un hogar solitario, a descansar. Creo que debemos aprender a descansar. Trágicamente, vivimos en una sociedad donde todos andamos siempre en la carrera haciendo tantas cosas. Nos casamos físicamente, nos casamos emocionalmente y psicológicamente. Necesitamos un momento para estar en paz con nosotros mismos y en paz con el Señor. Necesitamos ir con Él. Pensamos que descansamos haciendo tantas cosas. De hecho, el domingo es el día de descanso y que hacemos tantas cosas. Vamos a la tienda, lavamos la ropa, hacemos tantas cosas que terminamos más cansados. Y hay que aprender a descansar. Es ir con Jesús, Él nos va a aliviar. El yugo de Jesús hace referencia a uno, le decían el yugo de la ley. Que los fariseos y los escribas estudiaban tanto la ley de Dios que se convirtieron en un yugo muy pesado. Hacían tantas leyes. Pónganse a pensar. Nosotros tenemos diez mandamientos. Los fariseos, los escribas habían llegado a encontrar 613 mandamientos. Minuciosos. A lo mejor tenían razón porque buscaban ser fieles al Señor. Pero eran tantas cosas. Y decía Jesús que ponen tantas cargas pesadas y no son capaces de moverlas con el dedo. Así está nuestra sociedad. Y el yugo de Jesús es diferente. Nos da paz, nos da tranquilidad. ¿Por qué? Porque Jesús es manso y humilde de corazón. Es manso y humilde de corazón. Múcanse a pensar. Jesús no busca ventajas de nosotros. ¿Qué le podemos dar al Señor? Que no tenga Él. Así es que necesitamos confiar en el Señor. Él es manso y humilde de corazón. Vamos a encontrar descanso en Él. Descansa en el Señor hoy, miércoles. Tarde de encontrar tu momento en silencio, en paz. Tranquilízate. No hables. Fíjate en mi voz. Despacito. Tono bajo. Descansar. Estoy cansado. Descanso en el Señor. El Señor encuentro mi alivio. Estamos en este tiempo de adviento. Y pasado mañana, viernes, empezamos las posadas. Todos los días tenemos el rosario a las seis y media. La misa a las siete. Las posadas te invitamos. Pero descansa en el Señor. Dios te bendiga. Te muestra su rostro y te da su paso hoy y siempre. Comparte este video. Descansa, por favor. Repósate. Jesús es manso y humilde de corazón. Amén.